Aquí en el PPT estábamos viendo la semana pasada que estábamos haciendo una introducción a la filosofía y yo les he comentado a ustedes que el quehacer filosófico lo que estamos viendo aquí es que hacemos los filósofos. Me refiero a mí, que somos filósofos profesionales, pero también a ustedes. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque ustedes pueden decir que al final de este proceso tienen que transformarse en filósofos con respecto a cualquier tema que ustedes consideren importante. Se transformen en investigadores. Entonces, como dice el objetivo ahí, chiquillos, vamos a describir nosotros las características que tiene el quehacer filosófico, pero aquí tenemos que, como dice, mire, considerando el problema de su origen y sentido. Vamos a ir paso a paso por este objetivo. Vamos a describir qué hace la filosofía, qué hacen los filósofos, cómo filosofamos, pero siempre, como dice aquí, mire, considerando el problema de su origen y sentido, es decir, por qué nació la filosofía y cuál es el sentido de la filosofía. Porque, por ejemplo, a pesar de que la filosofía de chiquillos tiene dos mil setecientos años, más o menos, se sigue usando, siendo que la mayoría de la gente le reprocha a la filosofía el hecho de que sea un poquito subjetiva. Sin embargo, tiene dos mil setecientos años de existencia versus casi cien años que va a cumplir la ciencia como tal, ¿cierto? Desde que la bautizaron más o menos a finales de los años veinte. Y un proceso largo. Eso lo vamos a ver en clase, por si acaso, es la historia de la ciencia. Vamos a aprender que la ciencia está a punto de cumplir cien años versus la filosofía que le gana por dos mil seiscientos años de diferencia. ¿Ya? Y al mismo tiempo, como dice al final, mire, identificando algunas de sus grandes preguntas y temas, que eso, chiquillos, va apareciendo clase a clase. ¿Ya? Yo les voy trayendo algunos temas y ustedes tienen que empezar a andar la cabecita, ¿cierto? Para que acuérdense que la suma de este proceso hace que yo me transforme en una persona crítica. ¿Ya? No importando, chiquillos, si se aprenden bien lo que dijo René Descartes o los filósofos que nosotros vayamos viendo, lo importante. ¿Cómo se llama? Ay, perdí esta cosa. Lo importante, chiquillos, es que aprendan a filosofía. Ya, esto no sé si lo han podido ver o lo vimos ya la semana pasada y lo estuvimos analizando y de aquí vamos a sacar... ¿Lo vimos o no, chiquillos, la semana pasada? ¿Has alcanzado? Ya lo vamos a ver ahora porque también no sé si lo pueden ver cuando lo descarguen. Voy a tirar el link aquí. Por si acaso. Sí, son cuatro notas mínimas me dicen ahí, así que estamos bien. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos viendo. No sé si podrán ver eso. Lo voy a poner yo igual. Le voy a abrir aquí el leite. Y le vamos a poner atención a un video que hice. Esperen un poquito que tengo aquí que compartir. Ya, vamos a ir parando este video, chiquillos, porque tiene algunos datos que nosotros tenemos que ir anotando. ¿Ya? Y con eso vamos a empezar a hacer la guía. Y ojo que nos van a preguntar, miren, esta es la guía por si acaso. Nos van a preguntar por algunas cosas del video. ¿Ya? Sobre todo aquí, mírenme, en esta parte de acá. Ya, porque dice, mire, siempre, chiquillos, siempre, siempre, en el... Algo que aparece en el video con respecto a este filósofo que está aquí, que se llama Tales. ¿Ya? Y que vamos a tratar... Este ítem 1, chiquillos, se responde a partir de este personaje. ¿Ya? Que se llama Tales. Y aparece aquí en el video mencionado. Ya, más lo vamos a conocer hoy. Ya, este video, chiquillos, lo dibujé yo, lo dibujé a la rápida y le tuve que bajar un poquito la calidad porque no lo cargaba, ¿cierto? Por completo, así que se ve un tanto pixelado. ¿Ya? Mire, ponga atención, tiene música en realidad y texto. Y lo voy pausando para que vayamos completando. Ya. Ya, chiquillos, eso es lo primero que deberíamos anotar, ¿cierto? Tener consignado en el cuaderno que la palabra filosofía, como dice aquí en el video que les puse, miren, se componen de dos términos que son de origen griego, que es la palabra filo, que significa amor, ¿cierto? Y la palabra sofía, que significa sabiduría, ¿ya? Y por eso esta cosa se llama la filosofía amor por la sabiduría, como sale aquí, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros, los filósofos, chiquillos, queremos siempre saber, ¿ya? Porque nos reconocemos a nosotros mismos como seres ignorantes, ¿ya? Ignorantes en el sentido, chiquillos, no que no sabemos cosas, sino que dudamos de aquellos que sabemos, porque entendemos que quizás nos fuimos bien educados, ¿ya? Entonces hay que dudar, uno tiene que decir, pucha, ¿será así como me enseñaron o no? ¿Ya? Entonces, de la misma manera, chiquillos, yo les he dado a ustedes siempre los ejemplos de cuando uno estudia mecánica automotriz, ¿cierto? Y se pregunte, ¿cierto? Y diga, oye, ¿cómo es posible que esta batería que tiene el auto no se descargue nunca? Si todas las baterías que yo conozco, las que usan los controles de moto, las del celular, todas se descargan, ¿cierto? ¿Por qué la batería del auto no? ¿Ya? Y ahí entonces yo les decía que uno con esa pregunta puede llegar a entender el funcionamiento, no solo del auto, por ejemplo, a entender del alternador, sino que, por ejemplo, vas a conocer sobre la electricidad, ¿ya? Y vas a descubrir cosas que es la corriente alterna, que es la corriente continua, e incluso te vas a remontar a conocer quién fue Thomas Edison y Nicola Tesla, ¿ya? Y eso te va a llevar, chiquillo, a reflexionar sobre otras cosas, porque uno va a decir, mira, mataron a Nicola Tesla porque quería darle energía gratia a toda la humanidad, ¿no? ¿No será ahí entonces que hay una relación entre el conocimiento y el poder? ¿Ves? Y ahí uno, ah, entonces se puede que sea correcto que quizás hay algunas pocas mentes que controlan a mucho, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes? Eso yo les he preguntado. ¿Ya? Y eso, chiquillo, ahí es donde uno tiene que ir con la sospecha. Acuérdense, chiquillo, que nosotros todos sospechamos que hay un grupo de personas que nos domina, ¿cierto? Tampoco tenemos las pruebas para decirlo, pero sí, por ejemplo, el año pasado se descubrió esto que veíamos nosotros de que la verdad tiene que ser algo que se descubre y que está oculto. Por ejemplo, cuando estábamos en plena pandemia, ¿cierto? Y nos daban por la televisión los casos diarios de COVID, ¿ya? Resulta que una periodista se puso a investigar, ¿cierto? En la página de la Organización Mundial de la Salud y se dio cuenta de que a nosotros, por ejemplo, nos decían hoy día hubo mil contagios, ¿cierto? Pero después cuando Chile subía la información oficial a la página de la Organización Mundial de la Salud, en vez de mil habían tres mil, ¿cierto? Entonces ahí la periodista dijo, oye, nos están mintiendo, ¿eh? Así nos mienten chiquillos a diario todos los días, ¿cierto? Y uno no sabe a menos que se ponga a investigar, por eso la periodista esta lo pudo saber porque investigó, ¿cierto? Se metió ahí a la red y descubrió la verdad. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros chiquillos con todo. ¿Ya? Por eso se llama amor por la sabiduría porque queremos saber de todo, ¿ya? Y asumimos al mismo tiempo que no sabemos mucho. ¿Ya? Sigamos con el video, miren. ¿Cómo nace la filosofía? ¿Ya? Ahí era la pregunta importante. ¿Ya? Y este es súper ilustrativo, chiquillos. Miren, aquí lo que hice yo que fue dibujé una persona de las cavernas, ¿ya? y él está pintando, ¿cierto? En una pared, en una roca. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo? Dicen, los primeros filósofos filosofaron sobre los asuntos naturales, ¿cierto? Y decían, oye, ¿y por qué se produce la lluvia, el sol, la luna? Y ahí ellos decidieron usar los mitos. ¿Ya? Los primeros humanos. Dicen, oye, mira, hay sol porque hay un dios que se llama y él nos da la vida, ¿cierto? Y la luna no, eso no, ya salen de noche, juntos nos cuidan y empiezan a inventar la palabra mitos, ¿cierto? ¿Cómo va a salir aquí? Miren, significa relato. ¿Ya? Aquí como se especifica. ¿Ya? Y hay una cosita que les quiero contarles. Eso necesito que noten. Primero, filosofía significa amor por la sabiduría, después en un punto aparte tienen que poner, chiquillos, que las primeras reflexiones o las primeras dudas que los humanos tenían, todas se respondían con mitos. ¿Ya? Entonces ahí dice la palabra mitos significa relato, también significa, chiquillo, historia. ¿Ya? Y en un principio dan historias sobrenaturales, ¿ya? Y ahí dice que existen tanto mitos como culturas. ¿Ya? Profe, disculpe. Dígame. Interrumpan nada. ¿Qué significaba Sofía? Sofía es sabiduría. ¿Ya? Amor. Sí, chiquillos, cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes me la hacen, a mí me gusta que me pregunten y saben qué cosa me enfada, que no me pregunten. Eso sí que me pone de mal humor porque esto es la filosofía y así es para preguntar, porque si nadie sabe, yo no sabía estas cuestiones hasta que me puse a leerla, entonces mi tarea es pasársela a ustedes y cuando ustedes tienen dudas, preguntarme. Y eso significa que están filosofando. Chiquillos, miren, fíjense ahora que la palabra mito significa relato, ¿cierto? Y que todo era atribuido a ciertos dioses, pero si nosotros nos vamos a la actualidad, ya que la palabra mito significa historia o relato, ¿ya? Justamente, por ejemplo, si uno se pone a pensar en lo que uno sabe en sus conocimientos, uno tiene que filosofar y decir, oye, pero, ¿cuántos mitos o relatos debo tener yo dentro de mi ser y que no me doy cuenta que son mitos, que son historias que no son reales, sino que pienso que son verdaderas? Como por ejemplo, Chiquillos, en la televisión, volviendo al mismo ejemplo del ministro de salud, del señor Mañalich, ¿cierto? Él nos contaba una historia, por decirlo de una forma, un relato. ¿Qué consistía ese relato? En que teníamos el mejor sistema de salud de la galaxia, en que habían solamente mil contagios, ¿cierto? Que sobran las camas en la UCI, que los chinos nos habían regalado 500 ventiladores, y al final, cuando la, creo que era la periodista era la Alejandra Matos, si no me equivoco, descubre, ¿cierto? Investigando en la página de la Organización Mundial de la Salud que todas estas cosas no son ciertas, entonces ella lo que acaba de hacer es descubrir un mito, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que pasó? Otra vez, Chiquillos, aparece esta concepción de la verdad que está oculta, ¿por qué, mire? Porque una vez que el ministro anterior sale, ¿cierto? Y le da paso al nuevo ministro, se inicia una investigación con los correos que se mandaban, ¿cierto? entre el Ministerio de Salud, ¿cierto? Y cómo ellos organizaban todos estos datos que eran mentirosos, no eran números reales, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que pasó? Que estos correos, Chiquillos, se decreta que no pueden ser de acceso al público, entonces ahí ya no están tapando la verdad. ¿Ya? Lo mismo con los correos que se envían en el Ministerio de, perdón, del interior para la fecha del estallido social, ¿cierto? Todos esos correos, Chiquillos, guardados bajo secreto cuando en Chile existe una ley de transparencia. Entonces, eso es lo que uno tiene que, Chiquillos, entender que ya los mitos, si bien como nos especifica el profe, los griegos cuando inventan la filosofía, los mitos tenían que ver con los dioses, ¿ya? Y como dice ahí, mire, existen tantos mitos como cultura, ahí yo le estoy diciendo que cada cultura, Chiquillos, tiene sus propios mitos. Los antiguos tenían sus dioses, ¿cierto? En América habían los propios dioses, en África los propios dioses, ¿cierto? Los griegos tenían sus propios dioses, ¿ya? Pero, estaba leyendo en Egipto, en Egipto también. En Egipto también tienen sus dioses y todavía los mantienen hasta el día de hoy, creo. Claro, entonces, cada uno, Chiquillos, tiene como su conjunto de mitos y los griegos dicen, oye, pero son muchos y más encima todos dicen ser verdaderos, no, vamos a buscar otra cosa, vamos a desmontar mitos y esa, Chiquillos, es una de las tareas que tiene la filosofía, que tiene que ver con el objetivo de la clase, que nosotros estamos viendo cuál es el origen y el sentido de la filosofía. El origen, Chiquillos, de la filosofía tiene que ver con descubrir la verdad, querer entender que el mundo es de otra forma distinta a como nos dicen cotidianamente y el sentido mismo de la filosofía, Chiquillos, consiste en aclarar esto. Por eso, yo les digo que el objetivo de la filosofía de Chiquillos es investigar y tratar de llegar a la verdad más objetiva posible, ¿ya? A partir de la reunión de múltiples informaciones de distintas índoles, ¿ya? Vamos a sacar información de las religiones, de la ciencia, de la pseudociencia para tratar de reunir la mayor información, de ahí uno tiene que decir, ah, mira, con toda esta información qué conclusiones podemos sacar, ¿ya? Ahí entonces ese es el sentido de la filosofía de Chiquillos para que lo anoten ahí es aclarar conceptos, aclarar ideas, ¿cierto? Alumbrar la mente, ¿ya? Y por si acaso, para que anoten ahí, no tiene que ver, Chiquillos, con la subjetividad, ¿ya? Un filósofo que da su opinión y dice que esa es la correcta porque él piensa así es un mal filósofo, ¿ya? Tiene que él siempre tratar de argumentar bien con cierta racionalidad como lo vamos a ver ¿ya? Dicen ahí, estoy leyendo, ¿cuál es la verdad de las pirámides, ¿cierto? Algunos dicen que están en el revés, son tumbas, ¿cierto? Son tumbas, magnanias, unos dicen, vea, ahí están los maestros de la sospecha, tienen ciertas ubicaciones cosmo-referenciales las pirámides, ¿qué significa esto? Y están apuntando a ciertos lugares del universo, ¿cierto? que pueden tener lugares estratégicos, ¿ya? No que pusieron la pirámide aquí porque aquí se veía bonita, sino que, sí, muy buen, la Kimberly ahí nos está dando un dato, hay que ver cosmos, chiquillos, por ejemplo, esa es una buena serie para que uno empiece a filosofar, ¿ya? Tiene que ver el cosmos porque ahí le enseñan a uno cosas que tienen que ver con esto, ¿cierto? cuál es el lugar de uno en el espacio, de qué está hecha la Tierra, muy buena recomendación, estimada estudiante. Salfate y era, ¿cierto? Ya, bueno, quizás ahí habría que ver lo que dice Salfate, yo a todo esto le hice clase al hijo de Salfate y compartía algunas teorías de su parte. Ya, vamos, chiquillos, espero que esto haya quedado claro lo que significa mito, ¿cierto? Y lo que es la filosofía. ¿Ya? Vamos a lo que viene, mire. Ya, muteé el micrófono ahí al perrito diógeno, me imagino, de vez. Ya, vamos. Ya, ¿ves? Ahí dice que la palabra mito significa relato. Ya, y ahí le pongo, mire, el milagro de la filosofía ocurre en Grecia, chiquillos, es un milagro porque en la época de los griegos, ¿ya? Estamos acostumbrados a que todas las cosas se respondan con mitos, ¿ya? Y la filosofía pareciera que fuera un milagro porque los griegos son los únicos, en esa época estamos hablando del año 700 a.C., y es raro, chiquillos, porque son los únicos que se le ocurren, imagínense, de las miles de personas, quizás ya vivía un millón de personas en esa época de la historia, pero son los únicos que dicen, oye, loco, ¿y si los mitos están malos? ¿Y si las explicaciones de las cosas tienen que ver con otra cosa que no con los mitos? ¿Ves? Y por eso yo le llamo ahí el milagro de la filosofía porque es un milagro casi, chiquillos, que se le ocurra, ¿cierto?, a una persona pensar distinto distinto o a una comunidad como la Atenece, ¿cierto?, pensar distinto del resto del mundo. En el resto del mundo los mitos también pues satisfacían, ¿cierto?, las necesidades de que entregar respuestas, ofrecer seguridad, ¿cierto?, y además, chiquillos, el ideal de esa época de antigüedad como podemos ver en películas antiguas como Troya, ¿cierto?, o en el libro antiguo como La Iliada o en el Antiguo Testamento mismo, ¿cierto?, es una realidad más violenta, está permitido conquistar a otros pueblos, matar niños, mujeres, ¿cierto?, entonces es raro, chiquillos, que los griegos hayan dicho, no, eso no, no, no hagamos eso, hagamos otra cosa, ¿qué cosa?, organicémonos bien, tengamos esclavos, las mujeres que cuiden a los hijos y nosotros, bueno, pensemos, reflexionemos, no nos dejemos guiar por los mitos, ¿ya?, acuérdense que mismo en Grecia, chiquillos, están los atenienses y los espartanos, y los espartanos, ¿qué onda?, querían puro pelear, igual que el resto de la sociedad, ¿ya?, vamos a ver quién era este caballero, mire, porque aquí nos van a preguntar algo en la guía, ya, ahí, chiquillos, taler nos está contando, mire, taler fue un viajero incansable, ¿cierto?, no se cansaba de viajar y conoció muchas culturas y por ende muchos mitos, así que un día este caballero se preguntó, ¿cierto?, y lo mismo que le estoy diciendo, dice, ¿cuál de todos estos mitos será el verdadero?, y si ninguno es, se empieza a preguntar él, y dice, ¿y si la razón por la cual ocurren todas las cosas es otra, ¿cierto?, distinta a los mitos, y así, chiquillos, Tales empieza a pensar críticamente, ¿ya?, bueno, aprendí a dibujar por si acaso, estaba aburrido en clases, chiquillos, terminaba las tareas, ¿cierto?, me ponía a dibujar, no había mucho que hacer en esa época, quizás si hubiera tenido internet y un celo no hubiera aprendido a dibujar, ya, y chiquillos, miren, ¿qué significa pensar críticamente?, significa que uno agarra lo que ya está establecido, porque lo que está establecido, chiquillos, se establece por generación nomás, acuérdense cuántas cosas están funando hoy en día, porque la gente antiguamente aceptaba todo, ¿cierto?, y se vivían en tiempos de la no reflexión, entonces, pensar críticamente es difícil, ¿ya?, es muy difícil chiquillos salirse de un paradigma dentro del cual se vive, por ejemplo, ese personaje de los Looney Tunes que funaron hace poquito esta semana, es difícil que alguien en esa época, ¿cierto?, o que mucha gente en esa época cuando se dibujaba en los años 40 dijera, oye, este personaje es machista, estaban todos viviendo dentro de esa forma, ¿cierto?, quizás lo puedan haber dicho uno o dos, ¿cierto?, pero de ahí a generar un movimiento que pueda cancelar ese dibujo animado en 1940 es difícil, es como un español que llegue a América cuando la estaban conquistando, ¿cierto?, y dijera, oiga, no maten a los indígenas, seguramente lo iban a matar a él, ¿cierto?, junto con los demás indios, porque no tenía sentido defender a unos salvajes, ¿cierto?, ya son formas de pensar de una época, entonces, aquí, sí, por eso depende de la mente, y aquí es donde uno por sí solo, eso es lo que yo digo, uno por sí solo, chiquillo, puede pensar distinto, ¿ya?, y de hecho lo va a decir Sócrates, que es un camino difícil este de la filosofía, porque al igual como estamos viendo aquí solo a Tales, de Mileto se le ocurrió pensar críticamente, los demás aceptaban todas las cosas como venían, ¿ya?, siempre da uno, ¿alguien tiene levantadita la mano?, por favor, le doy la palabra. Profe, capaz y como funaron a esa caricatura, buscan una parte donde también tipo Tom y Jerry, capaz y le buscan el género al gato y al ratón, o violencia entre animales, o así. Sí, o el chavo del ocho, ya no lo dan, yo creo que por lo mismo, porque hay violencia infantil, pero por ejemplo, cuando inventan el chavo del ocho, chiquillos, no existían los derechos del niño, y los niños eran propiedades de los padres, entonces era normalizado eso de que se golpearan entre ellos, es pura violencia, ahora uno ve el chavo y es pura violencia, y ahora uno lo puede mirar más críticamente, es cierto, porque los tiempos, chiquillos, tienen sus propios paradigmas, vamos a ver eso también, lo que significa paradigma, significa, como por decirlo de una forma, chiquillo, la forma propia de pensar de una época. ¿Ya? Ya, avancemos, entonces aquí dice, miren, cuando tales, chiquillos, se pone a pensar críticamente con respecto a las verdades establecidas en su época, él concluye lo siguiente, se pone a pensar y dice, oye, ¿de dónde viene todo esto si no lo inventaron los dioses? Y utilizando la mente, chiquillos, analizando la naturaleza, ¿cierto? Ellos le llaman a la naturaleza, le llaman físis, y de ahí viene la palabra física y significa naturaleza, entonces estos filósofos le llaman los físicos, ¿ya? Y por eso, chiquillos, la ciencia, la física estudia los fenómenos naturales, ¿ya? De aquí viene todo esto, entonces ellos se ponen a mirar y tales dice, oye, a ver, ¿por qué pasa todo esto? ¿De dónde viene esta toda esta majestuosidad que se está manifestando ante mi finitud? Y que yo observo esa montaña que se ve ahí tan colosal, ¿cierto? ¿De dónde habrá salido? Porque aquí me están diciendo que hubo un Dios que la puso ahí, que esa cuestión antes no estaba y de un día para otro la pusieron. Pero yo no lo creo, ¿ya? ¿De dónde viene ese árbol? ¿De dónde vienen los animales? ¿Por qué estamos los humanos aquí? ¿Qué nos hizo ser aquí? ¿De qué dependemos? Y entonces, por eso él entrega la respuesta porque él se da cuenta, chiquillos, de que todo lo que está aquí en el cosmos dentro del planeta, ¿ya? Necesita y requiere de agua. Y por eso ahí tenemos entonces al primer filósofo y llamémoslo también así al primer científico porque es una persona que a partir del uso de su racionalidad, su capacidad de analizar, de pensar, ¿cierto? De obtener conclusiones, ¿ya? Esa es la racionalidad, chiquillo, y eso a eso se le llama intelecto, ¿ya? No significa, chiquillo, un intelectual, una persona que es muy inteligente y que tiene un coeficiente intelectual de 165, sino que se llama intelectual a una persona que logra pensar, una persona, chiquillo, que si dice, oye, si voto este control remoto y lo suelto, se va a caer, ¿cierto? Sí, eso el intelecto, chiquillo, es una capacidad que tenemos los humanos de, por decirlo, una forma de adelantarnos a lo que va a suceder. Por ejemplo, yo hago sonar esto y usted sin necesidad de verlo, su cabeza le dice, esas son unas llaves. ¿Por qué? Porque ahí está el intelecto trabajando, chiquillo, el intelecto es una capacidad que tiene el razonamiento de obtener conclusiones a partir de datos que se perciben. Puede ser un sonido, puede ser una imagen, puede ser un sabor, y que uno, chiquillo, echa andal la cabeza y saca una conclusión correcta de aquello. Es difícil usar el intelecto, ¿ya? Pero se tiene que hacer y ahí nosotros decimos, ah, y por eso así se filosofa, chiquillo, por causa y efecto, ¿cierto? Y no por tincadas como nosotros le decimos que, ah, yo creo que la felicidad es esto porque no, porque así lo pienso yo de quien quiera. No, tiene que uno dar argumentos que se le ocurrieron de aquí a partir de el uso del intelecto, sacar conclusiones del uno más uno, ¿cierto? Ah, si vos todo esto se cae, ah, ese sonido lo he percibido antes, ¿cierto? Y no, mejor no me voy a ir por esta calle porque me pueden asaltar, está muy oscuro. Eso es el intelecto, chiquillo, esa capacidad que tiene nuestra cabeza de obtener conclusiones a partir de datos que llegan a nuestro ser en distintas formas de distinto estímulo, ¿ya? Imágenes, sonidos, sabores, texturas, etcétera. ¿Ya? Ahí entonces tenemos a este primer filósofo, el señor Tales, ¿cierto? Originario de la ciudad de Mileto, quien nos está diciendo, oigan, tengo la solución, el mundo no viene de los mitos, viene del agua. O sea, todo lo que vive aquí necesita agua, si el agua se va del planeta, nos vamos a morir todos y esto va a dejar de fin. ¿Ya? Ya, sigamos. Hasta aquí hay dudas, preguntas, algo que quieran aportar, chiquillos, una crítica a Tales, ¿no? Ya, avancé. Ya, ahí le puse una estrellita y aquí empieza, mira, así nació la filosofía, a partir del asombro, la curiosidad. Esto tiene que ver con los orígenes, chiquillos, cuando hablamos de, en el objetivo, para que entiendan, ¿cierto? Dice describir el quehacer filosófico, considerando, ¿cierto? El problema de su origen y su sentido. Entonces, el origen de la filosofía, chiquillos, viene aquí a partir del asombro, la curiosidad y la necesidad de responder a ciertas preguntas, ¿cierto? Que todos los humanos nos hacemos. Y la una, la más temprana, porque la silla se llama silla y no mesa, ¿cierto? Y así, ¿cómo funciona este juguete? ¿Ya? Y de así, de las más simples a las más complejas cuando grandes, ¿cierto? Que es la felicidad, ¿no estarán controlando algunos pocos personajes? ¿Por qué ella no me ama? ¿Cierto? Cualquier preguntita que uno tenga como curiosidad y necesidad de saber su respuesta. Ahí nacemos los filósofos, chiquillos, de hecho, cuando más daños nos hacen, más filósofos nos volvemos porque cuestionamos, nos cuestionamos muchas cosas, incluso llegamos a cuestionar nuestras formas de ser, ¿cierto? Cuando nos miramos frente al espejo y decimos, ¿por qué soy así? ¿Ya? Entonces, el origen de la filosofía viene por una necesidad, chiquillos, nace en Grecia, ¿cierto? Y con la curiosidad y el asunto. Esas cositas que salgo escribiendo ahí es lo mismo, chiquillos, que está escrito acá por ser así. ¿Ya? Ahí yo pongo que la filosofía es crítica con la idea establecida, analiza el origen de esta idea y es lógica en su forma de pensar. ¿Ya? Eso, chiquillos, ahora que les dije eso del intelecto, cuando me refiero a la lógica, es lo mismo, ¿cierto? Uno no puede decir, oye, estas llaves cuando las sueltes se van a ir volando porque eso es ilógico, eso no va a pasar, o sea, puede que pase porque uno no sabe la verdad, pero hay una gran probabilidad de que eso no suceda. ¿Ya? Entonces, eso es la lógica, chiquillos, de ahí viene la palabra logos, que la vamos a ver a continuación, ¿Ya? Y por eso, chiquillos, en el nacimiento de la filosofía y de la ciencia se le conoce también como el paso del mito al logos. ¿Por qué? Porque la palabra lógica, como dice ahí, mire, es lógica, es forma de pensar, ¿Ya? Te voy a poner aquí, mire, que lógica proviene de logos, ¿Ya? Estoy anotando aquí en el chat y se lo voy a mandar, eso está en griego, quiere decir, en griego, eso quiere decir razón, chiquillos, razón de razonar, no de tener la razón, ¿Ya? Porque a veces la gente puede tener la razón solo por imposición, ¿Ya? Chiquillos, la palabra lógica viene del griego logos, que significa razón, y cuando yo aquí le pongo que la filosofía es lógica en su forma de pensar, quiere decir que estamos en presencia de chiquillos de una actividad que es netamente racional, ¿Ya? Todas las respuestas de la filosofía de chiquillos tienen que nacer de aquí, de esa capacidad que yo le estoy diciendo que tiene el intelecto, ¿Ya? De sacar conclusiones a partir de lo que observa, de lo que percibe, ¿Ya? ¿Ya? ¿Para qué sirve la filosofía? Casi siempre me preguntan esto. ¿Ya? Ahí dice, miren, derrumba posibles falsas creencias, ¿Cierto? Como los mitos, o por ejemplo, cuando nosotros, acuérdense que los mitos no tienen que ver con dioses, sino que uno de repente chiquillo tiene un, o cree saber algo y no tiene idea, ¿Cierto? Entonces, para eso sirve para derrumbar conocimientos falsos que uno tiene, y ahí uno dice, oh, que era ignorante, ¿Cierto? Nosotros tenemos otra palabra en Chile para referirnos a eso, usted la sabe, ¿Cierto? Y uno dice, oh, que era ignorante, ¿Cómo creía en eso? ¿Ya? Ahora bien, ¿Qué más? Como le dije al principio, aclara la idea y abre la mente, porque ahí, chiquillos, uno se abra distintas posibilidades que antes no había considerado, y otra cosa, por ejemplo, es que también, cuando uno se transforma en un buen filósofo, mejora la empatía, porque va ahí entendiendo que así como tú no sabías algo y creías saberlo, todos estamos en la misma, ¿Ya? Por eso, por ejemplo, no tenemos, si nosotros somos, por ejemplo, qué sé yo, creyentes, ¿Ya? Somos creyentes en una religión, ¿Cierto? O somos ateos y no creemos en esa religión, no deberíamos ir, ¿Cierto? A tratar de convencer al otro, ni reírnos del otro, sino que, por ejemplo, tratar de aclarar de dónde vienen las ideas que tiene, a ver, ¿Por qué soy ateo? A ver, ¿Por qué eres cristiano? ¿Cierto? ¿Por qué eres budista? ¿Ya? Y ahí ir aclarando, chiquillos, y tratando de mejorar la empatía, porque uno no tiene que convencer al otro que es creyente de que sea ateo, ni que es creyente, bueno, es parte de la religión, si eso es de expandir el evangelio. ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Usted cree que el primer ateo haya sido un filósofo que haya dicho que no todo era religión, o sea, no se basaba en la religión, sino que era más en lo científico, por decirlo así? Buena pregunta, porque, ¿sabe qué? ¿Es difícil, por ejemplo, chiquillos? Excelente esa pregunta, muchas gracias, señor, porque, por ejemplo, chiquillos, cuando uno lee a estos primeros filósofos atales, a Anaximenes, y los más famosos son Sócrates, Aristóteles, ellos no es que renunciaron, chiquillos, de un día para otro a los dioses, y dijeron, no, son todos falsos, ¿ya? Sino que siguieron relacionándose con ellos porque era otro tipo de relación que tenían con los dioses, es más, por ejemplo, Sócrates y Aristóteles van a llegar a pensar que el mundo que nosotros vivimos está hecho a partir de una especie de dios, ¿ya? Pero que no es un dios como Zeus, ni como Cristo, ¿cierto? Ni como Marduk, sino que es el dios de la razón, que no es un dios, chiquillo, que tenga una especie de cuerpo, sino que es una especie de inteligencia superior que hizo todo esto a partir del logos, de su razón, de su capacidad lógica, esta inteligencia dijo, oye, hagamos que el cosmos sea, ¿ya? Entonces es difícil, como nos pregunta ahí nuestro compañero, determinar, los filósofos, chiquillos, se vuelven más ateos, y el movimiento empieza a pegar más fuerte, por ejemplo, posterior a las guerras mundiales, ¿ya? Porque con las guerras mundiales las personas se dan cuenta, ¿cierto? De que no somos muy lógicos que digan, y somos muy racionalistas, ¿ya? Alain, ¿tiene levantado la mano que era? ¿Quiere agregar algo? ¿Pero es verdad que Newton era creyente? Sí, era muy creyente, fíjense que cuando uno lee la Biblia, chiquillos, sale mucha numerología, acuérdense que la antigüedad también otra característica que tiene, aparte del salvajismo de conquistarse uno a otro, tiene harta numerología, ¿ya? El idioma hebreo tiene para cada letra un número y cada número representa una característica, entonces, por ejemplo, chiquillos, en hebreo la silla se llama silla porque tiene que llamarse silla y porque la suma de las letras que tiene ahí da, por ejemplo, el número 15 y el número 15 significa comodidad, ¿ya? Entonces, Newton, que era muy creyente, en la Biblia, chiquillos, aparecen llenos de números, las doce tribus de Israel, los doce tribus doce apóstoles de Jesús, ¿cierto? Y todo tiene números, entonces, Newton estaba casi seguro, creía él, de que esos números entregaban la respuesta de la verdadera salvación y leyó harto la Biblia, por si acaso, ya que nos recomendaba adelante la Kim acerca de Cosmos, hay una parte de Cosmos que nos cuenta la historia de Newton, ¿cierto? Y su relación con la numerología ahí, de hecho, de ahí yo saqué esa información de que Newton leyó la Biblia, ¿cierto? Y andaba buscando los números, ¿ya? Sí, todo eso del número de la vez que ha seguido, por ejemplo, la palabra Yahvé representa el número siete, que es la perfección, la palabra Joshua, que es Jesús, representa el catorce, que es siete más siete, y todas esas cosas tienen que ver con nosotros, ¿ya? Avancemos que ya nos estamos quedando, nos quedan cinco minutitos, ¿ya? Vamos viendo aquí, ¿cierto? ¿Qué más anotamos? Para que vayamos por lo menos a responder el ítem uno de la guía y la semana que viene, tío, respondemos la segunda parte de la guía, ¿ya? ¿ya? Aquí dice, ¿qué aporta hecho la filosofía que los vamos a ir viendo, ¿cierto? A principios del año, fíjese, el primer filósofo en el siglo V a.C., uno de los primeros, perdón, era contar aquí de Tales, se llamó Demócrito e inventó la teoría del átomo, así como Tales dijo, oye, todo viene del agua, ¿cierto? El agua es vida, de ahí viene el mundo, Demócrito dijo, no, mentira, el mundo está hecho a partir de pequeñas partículas que son indivisibles, eso significa la palabra átomo, ¿cierto? Que no se pueden dividir, ¿ya? Y entonces de ahí, por ejemplo, más adelante, esa postura de Demócrito va a ser corregida por la ciencia y va a ser canon hasta el día de hoy, aceptar que las cosas están hechas por átomo, ¿ya? En el siglo XVI, el filósofo Francis Bacon, chiquillo, inventa el método científico, a partir de toda la historia de la filosofía, él se hace un resumen y dice, a ver, hasta aquí, ¿qué hemos filosofado? Pucha que a partir de la razón captamos la verdad, que si queremos saber una verdad, tenemos que proponer ideas y ver si son verdaderas o no a través de un experimento, ¿cierto? Y que necesitamos la evidencia para demarcar si algo es verdad o falso, ¿cierto? Entonces ahí inventa Francis Bacon el método científico con el cual hasta el día de hoy, ¿cierto? lo utilizamos para conocer el mundo en el que vivimos. Y en el siglo XVII, chiquillos, ya, ese puntito que está ahí con una I, de Immanuel Kant, postula por fin la teoría de la subjetividad, chiquillos, que hasta antes del siglo XVII, fíjese que la subjetividad no era posible, ¿ya? Aquellos que pensaban que el mundo era subjetivo como los sofistas, ¿cierto? Y los vamos a ver también en el año o cualquier persona en la edad media que hablara de subjetividad y de que las cosas eran relativas, ustedes saben que corría el riesgo de ser asesinado, ¿cierto? Porque el conocimiento estaba en poder de la iglesia. Entonces, aparte, chiquillos, de la subjetividad en este sentido, no tanto la subjetividad de la opinión personal de cada uno, sino que Immanuel Kant se va a dar cuenta que todos los conocimientos que nosotros tenemos son válidos solo para los seres humanos, ¿ya? Es decir, para nosotros, los animales no tienen sus sistemas métricos, ¿cierto? Y todas las cosas que nosotros vemos tienen que ver con la capacidad que tenemos nosotros de ver el mundo. Eso lo vamos a profundizar, sí, en clase cuando hablemos en la última unidad sobre la ciencia. ¿Ya? Eso, ya anote estos dos aportes de la filosofía, el átomo y el método científico, por ejemplo. No importa, chiquillos, quién el filósofo dijo eso, que anoten ahí nomás que la filosofía cuando le pregunten a ustedes, oye, los filósofos nunca han hecho nada, sí, pues díganle, gracias a ellos existe la ciencia hoy en día. Y los científicos y los filósofos, chiquillos, los vamos a ver por si acaso, es lo mismo, usan una misma lógica lo que pasa es que el objeto de estudio es diferente. ¿Ya? La ciencia tiene posibilidad de evidencia y la filosofía no está. ¿Ya? Ya chiquillos, miren, la semana que viene, aquí, ojo, miren, que aquí se me equivocan varios, ¿ya? En dos cositas, ya sé que estamos en la hora, me voy a pasar dos minutitos nomás. ¿Ya? Aquí me saltó un espacio, voy a poner aquí compartir, quiero que vean... este asunto. Espérenme tantito que se re... Ya, listo. Compartimos. Ya chiquillos, miren, los que van a hacer la guía. Recuerden, la semana que viene vamos a hacer el ítem número dos, porque vamos a leer este texto y lo vamos a empezar a comentar, ¿cierto? Y también vamos aquí a responder esto. Para la semana que viene podemos responder ya la uno y la dos. Chiquillos, miren, dice, a partir del video responde a las siguientes preguntas, miren, dice, ¿en qué sentido el filósofo Tales de Mileto, ¿cierto? Que era su ciudad, lleva a cabo cada una de las actividades de la filosofía? En este sentido, por ejemplo, miren, esto aparece en el PPT también, ¿ya? Después del video, chiquillos, la semana que viene vamos a empezar a ver esto, ¿ya? Y aquí, miren, sale un ejemplo de lo que es, de ciertas características que tiene la filosofía que son estas cuatro, ¿ya? Es racional, universal, radical y crítica, ¿ya? Sí, la guía está en webclass, ¿ya? Escribe ahí filosofía y salen una en forma de PPT y la otra en forma de de DOC, DOCX, ¿ya? Chiquillos, miren, en esta diapo aparecen estos datos, ¿cierto? Que la filosofía es racional, como dice aquí, me rechaza los mitos y las tradiciones para aprender argumentales, universal, radical y crítica, ¿ya? Aparecen ahí definiciones y usted lo que tiene que hacer en el item 1 es hablar siempre de tales, siempre de tales, porque le estoy preguntando por él. Ese es el desafío, chiquillos, de la guía, ¿ya? Que usted eh, como se llama, sea capaz de a este personaje que yo le dibujé a Tales de Mileto, meterlo en este item, ¿ya? Y usted me tiene que decir, profesor, mire, aquí, vamos a esta guía, ¿cierto? En esta diapo dice que la filosofía racional dice, rechaza los mitos y tradiciones para aprender a argumentar nuestra respuesta, ¿ya? ¿Qué es lo que me están preguntando aquí? ¿En qué sentido Tales de Mileto lleva a cabo estas actividades propias de la filosofía? Por ejemplo, la actitud racional, y ahí usted le pone que Tales de Mileto rechaza los mitos de su época y elabora y argumenta su propia respuesta, ¿cierto? Después tenemos que ver en qué sentido Tales de Mileto lleva a cabo una actitud universal. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Porque voy a ir aquí a la guía, ¿cierto? Y en la guía, en la penúltima diapositiva, ya aparece lo que significa que sea universal, ¿ya? Por ejemplo, déjenme ver aquí. Ahí, ¿ve? Aquí dice que es universal. Pretende dar explicaciones globales. La filosofía aspira a un saber total a diferencia de otras disciplinas. Entonces, aquí uno se pregunta después en la guía, ¿cómo la actitud de Tales de Mileto fue una actitud de universalidad, ¿cierto? Y ahí uno tiene que decir, por ejemplo, como dice aquí en la definición, chiquillos, dice, mire, pretende dar explicaciones generales, ¿cierto? Sobre todo, a diferencia de la biología que habla sobre las células solamente, o la vida y la física sobre la naturaleza y la química sobre los compuestos químicos, la filosofía trata de hablar de todo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Tales de Mileto? ¿Qué fue lo que hizo dice, por ejemplo, y para cerrar, chiquillos, aquí usted pone, profe, mire, Tales trató de explicar el origen del universo y el universo es todo, ¿cierto? De ahí la tiene, ¿cierto? Y así tiene que ir viendo, chiquillos, escucha, cómo la actitud de Tales es una actitud radical, ¿cierto? porque ahí lo escribí para cerrar, ¿cierto? Ahí ve que yo escribí, Tales trató, me faltó ahí el script, Tales trató de explicar el origen del universo, ¿cierto? Y así va viendo, ah, la actitud radical significa estudiar algo de raíz, ah, profe, Tales hizo esto, ¿y por qué crítica? Ya lo dije, esto salió en clase, ¿por qué la actitud de Tales era crítica? Y ahí usted tiene que decir, de hecho, sale en el video. Ya, chiquillos, eso, la semana que viene vamos a seguir, ¿cierto? Vamos a partir por la 2, vamos a revisar las respuestas de la número 1 para que vayan tratando de responder bien, ¿ya? Y ya nos vamos a enfrentar a nuestros primeros textos de filosofía, ¿cierto? Y vamos a aprender a leer filosofía la semana que viene porque no es lo mismo por si acaso que lee la literatura, ¿ya? Eso se lo mandamos a su correo. Sí, yo les voy a dar la fecha por si acaso falta, casi siempre, chiquillos, todos son a fin de mes, la última semana, por ejemplo, puede ser el día 30, ¿ya? Se va a entregar esa guía, ¿ya? ¿Y cuándo es la prueba, profe? Ahora voy a hablar con el profe Carlos, creo que ese día que la entregan, podría ser, pues la tenemos que agendar, ¿ya? Y va a ser de esto mismo, de este PPT, con esta guía. Ya, chiquillos, cuídense, que estén muy bien, nos estamos viendo. Chao, profe. Uy, mi correo, ya, después se lo mandan, lo que pasa es que para que no me lo manden al tiro, porque si no me van a mandar al tiro el trabajo y casi siempre me lo mandan con errores, ¿ya? Traten de empezar, la semana que viene para toda la clase los doy mi correo. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe.